El cine nos ha dado grandes historias de amor a través del tiempo, historias con finales felices como los que nos tienen acostumbrados Disney, ya saben películas como La Bella Durmiente y La Cenicienta y por otro lado tenemos películas pues que no han tenido un final feliz, hablo de películas como Casa Blanca, Titanic, Lo que el viento se llevó y recientemente la película de La La Land. Hemos visto historias donde el amor ha creado monstruos como la película de Drácula de Bram Stoker o Darth Vader en la saga de Star Wars, pero también hemos visto películas donde el amor nos ha hecho ver más allá del monstruo de la abominación, como películas como La Bella y la Bestia, King Kong o recientemente La Forma del Agua y así podemos irnos nombrando miles y miles de películas que giran en torno al amor. Así que hoy arrancaremos la lista con una de mis películas favoritas que hablan acerca del amor y es la película de True Romance o en México le pusieron La Fuga, no tiene nada que ver, todavía en el título en España les quedó mejor que es amor a quemarropa, pero bueno veamos de qué se trata True Romance. True Romance, la historia comienza con Clarence, un solitario trabajador de una tienda de historietas que le gusta celebrar su cumpleaños yendo al cine a ver maratones de películas de Kung Fu, ahí es donde conoce a Alabama, una dama de compañía con corazón de oro. Clarence y Alabama deciden iniciar una vida juntos pero para que esto pase, primero Clarence tiene que liberar a Alabama de su proxeneta que se llama Drexler, ahí es cuando este arriesgado acto de amor pondrá en peligro a nuestra pareja. Christian Slater, Patricia Arquette, Dennis Hopper, Val Kilmer, Gary Oldman, Brad Pitt, Christopher Walken. Slow it down, man. ...in a Tony Scott film. I think what you did, I think what you did was so, it's real bad. Okay, not since Bonnie and Clyde have two people been so good at being bad. True Romance. Esta película cuenta con un gran reparto, estamos hablando de Christian Slater, Patricia Arquette, Dennis Hopper, Christopher Walken, Brad Pitt, Val Kilmer, James Gandolfini, entre otros. La película fue dirigida por Tony Scott que lamentablemente ya falleció, el guion de esta película estuvo a cargo de Quentin Tarantino, así que habrá unos diálogos que van a escuchar que les van a recordar a otras películas que él ya dirigió. Recordemos que también en San Valentín se celebra el día de la amistad, que a algunos no les gusta mucho, pero bueno, el cine también nos ha dado grandes películas donde la trama gira en torno a esta. Películas como Toy Story, E.T. el extraterrestre, Arma Mortal, T.M.I. Lewis o la película de Stand By Me o Cuenta Conmigo. Ejemplos hay muchos. Y nuestra siguiente recomendación es una película que habla en torno a la amistad y la importancia de esta. Hablo de Sueños de Fuga o The Show Shack Redemption. Sueños de Fuga. Esta película nos cuenta la vida de Andy Dufresne, un joven y exitoso banquero al que le cambia la vida drásticamente cuando es condenado a dos cadenas perpetuas, las cuales tiene que pagar en la prisión de alta seguridad de Show Shack. ¿Por qué? Pues por el asesinato de su esposa y su amante. Es aquí donde vemos un mensaje de amistad, cuando Andy conoce a Red, un preso que lleva 20 años en la cárcel y que poco a poco, desde el momento en que llegó Andy, se empezó a construir una buena amistad entre ellos. Red se vuelve importante para Andy, ya que es el apoyo que él necesita para poder sobrevivir en la prisión. Y Andy se vuelve importante para Red, ya que le enseña de nuevo a tener fe y esperanza en que algún día volverá a vivir libre de nuevo. Esta película es considerada por unos críticos como una de las mejores de todos los tiempos. De hecho, en el portal de internet de Internet Movie Database la tienen como la número uno. Y en la revista The Empire, cuando sacaron su lista de las 500 películas más importantes de todos los tiempos, está en el puesto número cuatro. Ahora, en mi última recomendación, porque eso sí, todas las películas que les estoy diciendo son recomendaciones mías, no las saqué en ninguna lista, probablemente no les gusten, pero bueno, ahí están. Y bueno, pues en esta recomendación junta perfectamente los elementos de una buena historia de amor y una buena historia de amistad. Y en esta película, nuestro protagonista se enfrenta solo a todo tipo de adversidad y personas con tal de volver a reunirse con la mujer que ama. Y en este proceso, donde nuestro personaje se está enfrentando a todos, bueno, pues conoce a otro personaje con el cual crea una muy fuerte amistad. De hecho, al final de la película, si no es por esta amistad que crea, pues tanto nuestro protagonista como la mujer que ama hubieran muerto. ¿De qué película estoy hablando? Pues, estoy hablando de... Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Yipi-kai, motherfucker. Así es, pues para mí, una de las películas que junta los elementos tanto de una historia de amor como una buena historia de amistad, es la película de Duro de Matar. Si no me creen, veamos esto. No, 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 no. ¿De acuerdo? ¿Escuchó eso? Sí, lo escuché. Pero puede decírselo a usted. Pues ahí están mis recomendaciones para que vean este día, 14 de febrero, San Valentín, el Día del Amor y la Amistad. Ya saben, si quieren una buena película de romance, True Romance o La Fuga que le pusieron en México. O si quieren una buena película que habla acerca de la amistad, chequen la película de The Showshack Redemption o Sueños de Fuga. O si quieren una película que junte los dos elementos, pues vean Duro de Matar, una de las mejores películas de acción. Esas fueron mis recomendaciones del día de hoy. Que tengan un feliz 14 de febrero, que se la pasen bien con sus seres queridos o con sus amigos. Y pues si no tienen a nadie, no se preocupen. Al final de cuentas es un día más en el calendario. Nos vemos la próxima. Soy Memo Salgado. Adiós.